Hola, buenos días a todos. Aquí vamos en el transporte público. Solo quiero comentarles que en todo el país el transporte público es muy importante para todo México, ¿verdad? Tenemos transporte público desde camiones, bombis, minibuses, en algunas ciudades el tren ligero. Es importante porque así nos movemos todos los mexicanos, ¿verdad? Hay transportes muy buenos, de muy buena calidad, pero también yo creo que los usuarios debemos organizarnos porque inclusive a veces nos subimos y queremos subirnos todos en montón o unos primero. Debemos de respetar los lineamientos, de bajar por atrás, de subir por adelante, de pagar con cambio y pues entender también al chofer, ¿no? Que maneja muchas personas. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Muchas gracias y pues vamos a trabajar todos. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo y éxito para todos.